Bueno, hoy a las 6 de la tarde vamos a contar con la presencia del señor gobernador en la calle Reforma Universitaria, ahí vamos a hacer un pequeño acto de inauguración. Recordar nomás que esta obra tan importante, tan esperada para la ciudad de Río Cuarto, cuenta con 7 kilómetros de extensión total, entre canal cubierto, descubierto, desembocaduras, el sector de la universidad, el sector de Laguna Blanca, el sector de la calle Guatemala, la parte de las 130 viviendas, el cruce bajo ruta. Toda esa obra realmente muy importante, muy esperada, se hizo en tiempo récord. La empresa Marinelli ha cumplido con todos los plazos del contrato. Puntualmente hemos estado trabajando, inclusive este fin de semana, en lo que es, por ejemplo, la remediación del arbolado de la calle Guatemala, que eso era también una demanda de los vecinos. Quedan algunas cuestiones de limpieza puntuales, de acomodación, digamos, de final de obra, pero podemos decir que la obra está finalizada y por eso hoy vamos a proceder a la inauguración. Bueno, esto realmente estuvo parado en algún momento, se había desfinanciado, se tuvo que parar alguna parte, inclusive cambiar de empresa, eso fue así, ¿no? Sí, sabemos que una obra de tamaño y importancia fue una obra que estuvo postergada en el tiempo por muchas gestiones. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través del gobernador del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, así lo entendió y fue como puso todas las cuestiones que había que poner en orden para que esto se llevara adelante. Es una obra aproximada de 60 millones de pesos en su total envergadura y que se va con actualizaciones de precios a 70 millones de pesos. O sea, es una inversión pública para la ciudad de Río Cuarto de suma importancia, que genera trabajo, que genera inversión, pero sobre todo viene a solucionar un problema muy postergado que es el tema de las inundaciones en Manda Norte.